Amigos y amigas, hoy estoy hypeado, ¿por qué? Porque hoy arrancamos una nueva serie de modo carrera Vamos a predecir el futuro, sí Y te preguntarás, ByFactory, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué vas a hacer? Pues amigos, hoy arranca el Simulation Player Mod Si, en el Simulation Player Mod, bueno, el nombre es genérico Lo podremos cambiar, ¿vale? Porque quiero que hoy en comentarios me digáis nuevas ideas para esta serie en cuanto a nombre Tratará de lo siguiente, tendremos que coger un jugador en el modo carrera jugador Intentar con ese jugador sacar el mayor partido posible Ver hasta dónde va a llegar la carrera de ese jugador Hoy arranca una serie en la que vamos a predecir la carrera de muchos jugadores Y dirás, ByFactory, ¿hoy con quién arrancamos? Quiero que si os gusta la serie y veo que la machacáis a likes, a suscripciones nuevas Me digáis con quién queréis que sea el próximo episodio Empezamos hoy con un jugador del Madrid Un jugador que ya tenía pensado, un jugador que puede, oye, darnos un jugo importante En este primer episodio Y que creo que va a gustar, ¿por qué? Porque va a bailar un poquito de samba brasileña Importante, esta serie no tiene un nombre finalizado Un nombre terminado, es decir Le he puesto de momento Carver Player Simulation, ¿vale? Porque es lo que vamos a hacer Pero si veo algún nombre interesante en comentarios que me llaman la atención Pues oye, podemos llamarle así a partir de ahora Me parece una serie muy entretenida, que iremos metiendo diferentes matices en próximos episodios Y que vamos sin más a ello, amigos Es que me pongo ya por aquí Cogemos al Real Madrid de Carlo Ancelotti Nuestro primer jugador Como veis esta serie también la podemos hacer con muchísimos Y comparar cómo han ido sus carreras Y creo que está muy, muy, muy guay Es un modo carrera jugador, no con Davidinho Pero sí, hoy con Vinicius Jr. Va a ser nuestro primer invitado, Rey Vinicius Y vamos a ver qué tal conviene Y hasta dónde llegará Vinicius en este Real Madrid Arrancamos la carrera con Vinicius Vamos a poner esto como está Leyenda, perfecto Activado todo Y vamos a ver cómo es este Carver Player Simulation Es algo que tenía preparado para lanzaros Bueno, pues sobre estas fechas Creo que es algo que os va a encantar Porque es un modo carrera jugador Pero en un solo episodio O sea, en un solo episodio vamos a ver Qué va a pasar con Vinicius Jr. No vamos a jugar muchos partidos Eso sí, sí que iremos jugando algo Bueno, lo primero lo que tengo que hacer Es entrenar un poquito a Vinicius, ¿vale? Para que coja forma y para que Ancelotti Lo vaya poniendo en el once titular Y a partir de ahí ver qué pasa con Vini Si va teniendo recorridos Si va teniendo cositas Si puede llegar a hacer historia en este Madrid Que es lo que se espera de él, ¿no? Después de ese cambio que ha tenido En cuanto a goles En cuanto a ser el jeque En cuanto a ser el rey del Madrid Que la verdad es que ha dejado sorprendidos a todo el mundo Ahora lo que hay que hacer es entrenarlo bastante, ¿vale? Estos entrenamientos son importantes Porque si no Vinicius no va a mejorar Vale, gente, pues va a arrancar la temporada con Vini Ya digo, si llegamos a alguna final o algo Jugaré con Vinicius Al igual que con cualquier jugador Y bueno, eso va a depender del rendimiento que tengamos También es súper importante que Vinicius progrese Pues ahí está Vinicius Llegando al vestuario del Madrid De momento estamos en el once titular de Carleto Ahí está bailando con Kase Bailando con los jugadores Y Vinicius que, bueno Se tiene que ganar el puesto en el once titular Por delante de Eden Hazard Va a ser un reto bastante complicado En este Carter Flyer Simulation Primer episodio Arranca las simulaciones Vamos a ver si Vinicius va teniendo minutos Va a ser complicado esta primera temporada A pesar de que lo he entrenado bastante Pero bueno, estando por delante de Eden Hazard Con más media Ya digo que va a ser un poquito difícil Incluso nos ha llamado hasta Brasil Es maravilloso Bueno, de momento Cuatro partidos jugados Un gol Vinicius me esperaba un poquito más Las cosas como son Pero bueno, es su primera temporada Hay que tener un poquito de paciencia En esta serie lo que vamos a hacer es comprobar Qué tal le va a ir a Vinicius En su carrera en el Real Madrid De momento, bueno Está siendo una temporada un poquito complicada Hemos jugado diez partidos Un gol solo Tenemos que seguir entrenando Es, bueno Lo único malo, ¿vale? Porque si no, como veis No estamos ni de reservas Vinicius tiene un sueño Y es triunfar en el Real Madrid Es el sueño que se ha propuesto desde siempre Desde que vino del Flamengo Vinicius, bueno No ha mirado en otro equipo Que no sea el Real Madrid Ha tenido dos años muy complicados En su carrera Pero ahora parece Dar con la tecla Eso sí Tiene que trabajar duro Tiene que entrenar Tiene que ganarse la confianza de Ancelotti Para entrar en el once titular Algo que va a ser muy complicado Y más aún Esta primera temporada Vinicius lo tiene claro Vinicius quiere triunfar aquí Bueno, pues llegamos amigos A mediados de diciembre De esta primera temporada Con Rey, Vinicius De momento no estamos en el once titular No estamos empezando a ganar La confianza de Carlos Vamos mal en liga Las cosas como son Y llevamos cinco goles Cero asistencia Cinco goles Vinicius A ver, me esperaba un poquito más Las cosas son así A 83 de media Ha subido un puntito Y también tenemos Una brillante noticia amigos Y es que vamos a estar En el Mundial Con Brasil Maravilloso Maravilloso Es el objetivo Que tiene Vinicius Y bueno Tenemos aquí este grupo Con Escocia Rumanía Y Austria Así que Vamos a ver que tal Con la selección Brasil FIFA World Cup Con Brasil Amigos y amigas Pero estamos de reserva De momento Hay que entrenar Para ganar la confianza Del entrenador De Tite Amigos Me paro aquí Porque tenemos La final de la Copa del Mundo Hemos conseguido llegar A la final del Mundial Con Brasil Estamos de suplente Eso si que es una mala noticia Pero hemos metido un golito Si Y a quien le hemos metido ese gol Pues le hemos metido En la semifinal contra Alemania Para llevar a Brasil A la gran final De hecho hemos ganado 2 a 1 Vinicius está aportando Vinicius está aportando Está casi en 86 de media Y tenemos final del Mundial Amigos Amigos Final del Mundo Y entramos de lateral derecho Pero que fumada es esta Por favor Primer partido que vamos a jugar con Vinicius Y vamos ganando 0 a 1 Quedan 6 minutos Tite solamente 6 minutos para Vinicius No Esto no puede ser Esto no puede ser Amigos Vinicius Su primera temporada Va a empezar Y puede ganar Su primer Mundial Esto es una barbaridad Sale Vinicius Sale Rey Pero sale de lateral derecho Madre mía amigos Madre mía Si nos llegan a empatar En la final del Mundial Amigos Para donde Ederson Cuidado el corner Voy a molestar a Lukaku Lukaku Que tú no vas a rematar Hombre Que tú no vas a rematar Bien Bien Ederson Mírame Mírame Estoy solo Estoy solo Estoy solo Arranca Vinicius Arranca Vinicius Mírame Mírame Claro que si Arranca Revinicio Por esta mano derecha Vamos a ver lo que inventa Se quiere meter Va a jugar en corto Para quien Cuidado que puede ser buena Cuidado que viene Rey Cuidado que viene Vinicius Al combinar con Neymar Neymar para Vinicius No es Rodrigo Es Rodrigo para Vinicius Vinicius Ay se la quería regalar A Ney tío Claro 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 Que viene Vinicius Que viene la fiesta brasileña Minuto 88 Pítamelo ya si quieres Arvin Cuidado que viene Rodrigo Se frena balón Para Vinicius Vinicius No No te creo Cuidado que la tiene Revinicius Si eso acaba en gol A mi me tienen que Bueno No se Me vuelvo loco Me vuelvo loco Pítalo ya Azar Azar contra Vinicius Fuera Pítalo Cuanto queda Quedan 16 segundos La más parecida O Rey Vinicius aquí Escorado Venir a quitarme Si os atrevéis Si Ay madre mía Lo que le ha hecho a Lukaku Cuidado que arranca Vinicius Se quiere meter diagonal Madre mía Oh madre mía Fumada Pítalo Pita 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 Que peguen del mundo Con Vinicius No te puedo creer Es la mejor manera De arrancar esta serie De modo carrera Amigos de amigas Vinicius En 2022 Va a ganar El mundial de Qatar Aquí lo visteis primero Ha salido de suplentes Si pero bueno Ha portado al equipo Casi metemos El gol del año Con esa alambreta Y vine ahí está Con tan solo 21 anitos Consigue el mundial de Qatar Junto a Brasil Veremos a ver Que pasa próximamente Con el Madrid A ver si nos llegan Ofertas o no Pero amigos Esto yo no me lo esperaba O sea que mejor manera De arrancar Una serie Que ganando un mundial O sea Esto es maravilloso Ahí está Lo va a levantar Brasil Al cielo de Qatar Es el mundial Es Vinicius Marquinhos Vinicius Neymar Rodrigo Vuelve también por ahí Vamos a cantarlo En casa amigos Porque Vinicius Qué contento está Campeones del mundo Con Brasil Y tan solo una temporada Con Vinicius Hemos conseguido Ganar el mundial Así que es cierto Que Vinicius No tenía una participación importante Ha metido un gol Que nos metía en la final Pues ahora toca preparar La nueva temporada Yo me quiero quedar En el Madrid Pero bueno Si llega alguna oferta Y veo que no cuento Con Ancelotti Pues quizás tengo que salir Es lo que hay A la oferta de la Juve Pero voy a rechazar Es que no sé Yo quiero quedarme otro año Tío Ancelotti Tiene un poquito más De confianza en mí Tío Que sí No se ha ganado nada Pero tampoco tengo Tantos malos números De hecho Vamos a repasar La carrera de Vinic Lleva 49 partidos jugados Ha metido 12 goles Cero asistencias A ver Sí que es cierto Que es mejorable Pero nos queda otra temporada Y vamos a ver qué pasa Bueno amigos Pues nada Nos elimina el Milan en Champions Y nos elimina el Atlético En la final de Copa Es alucinante tío De verdad O sea No hemos conseguido ganar Aún Ningún título Con este Real Madrid Ahora veremos los números De Vini A ver cuánto ha progresado Rey Vinicius Ya con el Mundial en su mano Se nos está destacando El poder ganar un título Con el Real Madrid Que es algo que la verdad Es que no entiendo mucho No sé por qué Vini no está consiguiendo Ganar nada Y perdemos con el español Es alucinante tío Barcelona campeón de liga Tenemos más confianza 11 goles de asistencia Bueno Hemos mejorado algo Vamos a por la tercera temporada ¿Cómo está Vini? Pues vamos a visualizarlo Porque Vinicius está en 87 de media Ha mejorado dos puntitos solamente Tiene que mejorar mucho más Y bueno Ha mejorado tiro Ha mejorado equilibrio Ha mejorado aceleración Una aceleración poca Porque tiene muchísima No sé Vamos a hacer un cambio de botas Así A ver si así Espabila un poco Porque a Vini No le están saliendo las cosas En este En este primer episodio Amigos Deciros que Ancelotti No contaba con nosotros De hecho Ya Nos ha dejado claro Que nos incluía En la lista de transferibles Cosa que En la que yo no estoy de acuerdo Pero bueno Vamos a ver Que pasa próximamente con Vini Bueno Voy a enseñar Todas las ofertas Que Vinicius Ha rechazado Por quedarse en este Real Madrid Y triunfar Ahora sí que estamos Con la confianza De Carlo Ancelotti Maravilloso Es una brillante noticia Nápoles Villarreal Brighton Roma Arsenal Chelsea En fin Muchas ofertas Ha rechazado Vini De sueldos Mucho más tops Que los que tiene aquí en el Madrid Pero mi sueño es este Es triunfar en el Madrid Vamos a por la tercera temporada Bien amigos 89 de media Ya casi para Vini Y no entiendo por qué No estamos con la confianza Ganada de Carleto Es algo que no No comprendo O sea Seguimos estando de suplentes Bueno pues 90 de media Para Vinicius Y Carlo Sigue teniendo dudas Sobre él Sí que es cierto Que lleva dos goles Dos asistencias Es que esto no puede ser Normal amigos Vamos octavos en la liga Y en la copa Nos acaba de echar El Atlético de Madrid Entonces bueno Solamente nos queda la Champions Es una realidad Amigos no sale nada bien O sea No sale nada bien con Vinicius Mira que tengo 90 de media 23 años Subiendo casi a 91 Pero no sé No contamos con Con el Madrid En Cerotti No contamos en sus planes De hecho nos ha echado el United Así que nada Vamos a avanzar hasta el final ¿Vale? Porque no nos ha salido nada Ni en liga Ni en nada Y voy a buscar una salida Creo que en el Madrid Amigos Vinicius no tiene futuro Por lo menos aquí dentro del FIFA Lo estamos viendo comprobado Como lo estoy intentando Por activa y por pasiva Pero es que no hay manera O sea Da igual No hay manera Creo que no recuerdo Una temporada tan mala Del Madrid como esta Al final hemos quedado Cuartos de milagro No sé Yo creo que lo mejor Es que Vinicius salga ¿Vale? Y vamos a ver Que tal le van las cosas En otro equipo Porque aquí Es que no vamos a hacer nada Lo he intentado amigos Durante 3 años Hasta 2024 Pero no hay manera Viene el Atlético por nosotros No me vira el Atlético Si llega alguna oferta interesante Si que la voy a aceptar ¿Vale? O sea No tenemos más futuro En este Madrid Al Xeroti no cuenta con nosotros Bueno pues Oferta del Chelsea Amigos La voy a aceptar Me voy a ir al conjunto inglés De la mano de Tuchel Vinicius firma por el Chelsea En la última hora Estamos a la orden De Tomás Tullo Y ojo con la confianza Ganada Con el número 17 Presentación en Stamford Ridge El Chelsea cierra Un nuevo fichaje 127 millones Por Vinicius Junior A ver tampoco son tan malas estadísticas Creo que estamos casi en 91 de media Tío Lo único malo es la confianza De Tomás Tullo En fin Salimos por Pulisic En nuestra posición Contra el Ajax Vamos a ver si Vinicius por fin Me da algún golito Ahí está Pues no 2-0 Pero bueno Ganamos Bueno pues amigos Fijaros si es casualidad o no Que nos ha caído el Real Madrid En octavos Club donde nos hemos ido Y donde se puede acabar esto Porque si no ganamos las Champions Puede ser la última temporada ¿Vale? Creo que ya No están saliendo las cosas con Vinicius Yo me esperaba que sí Aún así hemos ganado el Mundial Que oye yo Ojo que ganamos 1-2 Ojo que se pone esto interesante 1-2 ganamos Y ojo Ojo que Vinicius Puede coger ritmo Espérate que lo mismo Me estoy adelantando mucho Bueno Justo lo digo Y perdemos dos partidos El caso Me pensaba que íbamos a ganar más títulos En nuestros equipos En el Madrid por ejemplo Que estamos en la siguiente ronda Y hemos eliminado el Madrid Pero no esperaba Estar tan mal Tío O sea Y jugar tan pocos partidos No sé por qué motivo es eso Y no sé si se puede arreglar Para el segundo episodio Hemos mejorado con Vinny Amigos Vamos que Vinicius Quiere hacer historia En este chavos Y nos ha caído el Bayern Hemos echado al Madrid 91 de media Casi para el rey Vinicius Que ha dejado el Madrid Por el club londinense 16 goles y asistencias Nos ha llamado Brasil Maravilloso Y nada Vamos a este partido Contra el Bayern A ver si podemos seguir vivos En la Champions League Muy importante Somos titulares 1-1 Se juega todo Amigos Aquí en Stamford Beach Se juega todo En Stamford Beach Nos vamos para acá Bueno amigos Pues cuatro temporadas Con Vinicius El futuro lo hemos visto Bueno 48 partidos 16 goles 6 asistencias Creo que no son malas estadísticas Lo que pasa es que tampoco Hemos jugado muchos partidos De titular Y a pesar de eso Pues no hemos tenido Un gran rendimiento Las cosas como son Casi 91 de media Bueno pues al final No hemos conseguido ganar Ningún título importante Hemos quedado terceros En la Premier Si pero tampoco Hemos ganado Un título importante Es alucinante El que haya simulado Con Vinic Cuatro temporadas Y solamente hayamos ganado El mundial O sea Alucinante Lo bueno Vamos a verlo Porque Vinicius Ha acabado con estas estadísticas En cinco temporadas Que oye Tampoco están tan mal Para los partidos Que hemos jugado 174 Que hemos jugado Mucho menos de titular La verdad 97 ganados Está bien 40 goles 10 asistencias A ver Números de Vinicius Pues la verdad Es que son un poquito Bastante cojos Las cosas como son No nos vamos a engañar 90 de valor Tienen cuatro temporadas Podríamos seguir Y llegar a 95 o 96 Si pero es que No nos dan la confianza suficiente No es el motivo Entonces El primer episodio Amigos Lo vamos a dejar por aquí Quiero que me digáis En comentarios Como pensáis Que podemos tener La confianza entera Y jugar más partidos O si creéis Que hay alguna manera Para hacerlo Pero bueno Si no es muy complicado Si no es muy complicado Tener Pues esa Regularidad Y poder tener Más goles Y todo Todo lo demás En caso amigos Espero os haya encantado Este primer episodio Prediciendo la carrera De un jugador Y hoy hemos resumido La de Vinicius Que ha ganado Ese mundial Pero en el Madrid Y en el Chelsea Las cosas no han salido bien Amigos Próximamente más Ah y me gustaría Que me dijerais En comentarios Con quien queréis Que sea El próximo simulando Si veo mucho apoyo Al vídeo Veo que lo manchacáis A like A suscripciones nuevas A comentarios Y a todo Pues lo seguiré Trayendo al canal Pero quiero que me digáis En comentarios Con que jugador Os gustaría Vale Intentar pues Mejorar lo que ha hecho Vinicius Que ya es difícil Es ganar un mundial O sea Oye Yo lo hubiera firmado Ganar un mundial Y no ganar ninguna competición Yo creo que no está mal